qué tal amigos muy buenos días son en este momento ya las 11 con 30 minutos de la mañana del 20 de diciembre de 2022 pues quería ofrecerles una disculpa hace varios días que no he podido hacer estas transmisiones el viernes tuve un percance un percance del tipo particular yo no fui culpable una persona en estado en un estado de debilidad bastante visible pues me dio un golpe al carro por un costado y posteriormente esta persona debido a su estado pues quiso darse a la fuga y quería comentar esto porque es importante cuando él intentó darse a la fuga pues personas que venían también en esa dirección que yo iba pues una persona un joven en una camioneta se le atravesó delante y lo bloqueo para que no pudiera continuar huyendo y además de eso dos jóvenes que venían una motocicleta hicieron lo mismo cerraron su carro bloquearon se bajaron y empezaron a decirle a la persona que no sabía que sí que como hacía algo tan mal mal hecho que incluso me lanzó el carro encima todo gracias a dios no me dio dio golpe pero estos jóvenes resultaron ser de la guardia nacional venían su día de descanso y ayudaron a que esta persona no se fuera y el otro joven de la camioneta la persona civil pues también ayudó a bloquear la huida de esta persona los jóvenes se ocuparon de llamar a Vialidad Vialidad llegó el oficial de apellido Guzmán lamentablemente no sé los nombres de las otras tres personas pero hago esta anécdota para que ustedes vean que como dice una famosa periodista Fernanda Familiar somos más los buenos todavía eso da esperanza de que en este mundo en este país en este estado de Jalisco hay personas buenas pues bien eso terminó ya después con las aseguradoras y ya todo se resolvió después de casi tres horas del accidente el pequeño accidente vamos así decirlo pues bien vamos a ver que tenemos el panorama meteorológico continúan las temperaturas frías en buena parte del territorio nacional una masa polar ártica que bajó desde Canadá sobre los Estados Unidos se mantiene en buena medida también afectando aquí a nuestro país un sistema frontal en el Golfo de México que va a reforzar a reforzar esas condiciones por lo tanto los próximos días también tendremos noche y amaneceres fríos cuando me refiero a la palabra frío realmente el frío se manifiesta aquí en nuestra región casi siempre o 98 por ciento de las veces en horas de la noche y el amanecer ya después que pasan las horas de la mañana comienza la temperatura a subir rápidamente y tenemos tardes agradablemente cálidas eso lo que está pasando en este momento las temperaturas son frías amaneciendo hoy en la zona metropolitana de los 7 a los 9 grados en otros lugares del estado temperaturas bajo cero allá para la zona de los altos nortes sobre todo en Jalostotitlán también en algunos puntos de la zona norte de nuestro estado y les quiero decir esto porque si el frío es realmente se siente en la zona metropolitana pero hay lugares del estado mucho más fríos lo que con esta característica la mínima a las 7 de la mañana es muy fría pero ya después comienza a ascender y después de que el sol cae comienza de nuevo a bajar hay muy poca nubosidad y eso trae como consecuencia también que la tierra rápidamente pierde el calor que recibe del sol durante el día y por eso las noches son muy frías las noches estrelladas las noches libres de nubosidad son más frías que las noches que son nubladas porque hay un efecto que se llama efecto invernadero que ayuda a mantener el calor cuando hay nubosidad eso es lo que tenemos de voy a mostrar rápidamente la imagen de satélite ahí la pueden estar viendo vemos aquí todo el país con muy poca nubosidad esta nubosidad no produce precipitaciones está en el centro del territorio nacional muy fría la zona norte en la zona norte incluso hay algunos puntos donde ha caído nieve sobre todo en las áreas montañosas este es el sistema frontal que avanza por el Golfo de México y todo esto que está aquí que cubre gran parte del territorio de los estados unidos es la masa de aire polar fría que también llega a nosotros eso es lo que tenemos ver algunos amigos que pudieran estar ya conexión vamos a ver a quién tenemos por acá aquí tenemos a no puedo mantener esto tenemos a Dani Fermín gracias gracias Dani si no fue a mayores más bien quien sufrió fue el carro un golpe en un costado pero respecto a mí no hay ningún problema juzamar samarco y ese mucho me dice si me encuentro bien así es somos más los buenos si lo dice también fernanda familiar le recomiendo escuchar ese programa en imagen imagen radio muy bueno el programa de fernanda en horas empieza a las 11 de la mañana hasta la hasta la una de la tarde muy buen programa y ella siempre dice ese lema somos más los buenos y si así es es verdad que somos más los buenos gracias usamar samar desde zapotranejo almis fernández saludos saludos a ti también bueno en general ha sido muy poco es posible que este impas que tuve de varios días sin sin salir hace que los amigos no no estén pero bueno así es esto que estén muy bien que la pasen bien esta semana vamos a seguir con frío en horas tempranas en la noche madrugada y la tarde agradablemente caliente es lo que tenemos por el momento gracias gracias a todos